Para acá mi reina Hola Pues ahora sí que cuéntame el chiste ¿Ya tuviste la oportunidad de ver el rooming? No, apenas vamos a empezar Apenas voy a entrar Este, y sí quiero Quiero verla, me salí del ensayo volando Porque quería venir y llegar a acá A verlo Del ensayo que estoy haciendo de mi monólogo Que estás cordialmente invitado A partir del 15 de febrero Que le vamos a hacer que se llama La culpa es de las hormonas Ándale, mira Hay que, ¿cómo se llama? La culpa es de las hormonas Hay que monetizar, hay que monetizar Pues todo, todo en esta vida, todo se puede No, deja monetizar Hay que reírse de las cosas ¿Cómo ha sido para ti exactamente Pues este proyecto en donde quizá Vas a ayudar o mucha gente se va a identificar Con la experiencia O las cosas que tú muestras en esta puesta en ese Pues yo creo que fíjate que sí va a servir Para mucho, de hecho para reírnos De todo el proceso este que tenemos Para divertirnos un rato Y también para sentirse identificado O si no le pasa Porque hay personas que no les pasa Puede ser que le pase a una tía O a una prima O a una amiga Y eso es lo divertido En realidad Reino de las cosas que nos pasan Pero es que tú recibiste un máster Porque todo este proceso Te pasó exactamente En un reality Entonces ya ahorita Ándale No puedo decir lo que me acaba de decir Pero dijo una palabra que empieza con B Pero más o menos Oye, entonces ya están los ensayos ¿Cuánto es el estreno? El 15 de febrero estrenamos En el Teatro Nuevo Versalles Oye, mi querida Juan Ramonita Pero también vienen estas nuevas temporadas Me parece que Televisa está lanzando nuevas temporadas ¿De tu proyecto hay nuevas temporadas? Ah, pues tenemos un proyecto Que es un piloto Que se va a hacer en febrero Que es justamente para la barra de comedia Pero apenas vamos por el piloto ¿Quién te gustaría? No, no te puedo contar más todavía No, no te puedo contar más todavía Además, creo que ni lo podía ni decir Pero no me importa Oye, ¿y va a haber fiesta este año o no? Este año hay fiesta en el Gotcha Así que prepárate el mameluco En el Gotcha, lo que quieras Prepárate el mameluco Porque te vas a tener que meter ahí A pelearte con la gente Pues invita al público Que no se pierda tu puesta en el centro Pues a partir del 15 de febrero Vamos a estar en el Teatro Nuevo Versalles Con la culpa, es de las hormonas No se la pueden perder Todos los jueves Ocho y media de la noche Muchas gracias Te amo, güey Gracias Empate pa'l gotcha ¡Ay! Hájate para acá, mi reina Hájate para acá Pues ahora sí que cuéntame el chiste ¿Ya te viste la oportunidad de ver el roaming? No, apenas vamos a empezar Apenas voy a entrar Este... Y sí, quiero... Quiero ver la mesalía del ensayo Volando porque quería venir Y llegar acá a verlo Del ensayo que estoy haciendo De mi monólogo Que estás cordialmente invitado A partir del 15 de febrero Que le vamos a hacer Que se llama La culpa es de las hormonas ¡Ándale, usted! ¡Ándale, mira! ¿Hay qué? ¿Cómo se llama? La culpa es de las hormonas Hay que monetizar, hay que monetizar, ¿verdad? Pues todo, todo en esta vida Todo se puede... No, deja monetizar Hay que reírse de las cosas ¿Cómo ha sido para ti exactamente Pues este proyecto En donde quizá vas a ayudar O mucha gente se va a identificar Con la experiencia O las cosas que tú muestras En esta posta en escena? Pues yo creo que fíjate Que sí va a servir para mucho De hecho para reírnos De todo el proceso este que tenemos Este... Para divertirnos un rato Y también para sentirse identificado O si no le pasa Porque hay personas que no les pasa Puede ser que le pase a una tía O a una prima O a una amiga Y eso es lo divertido En realidad reino De las cosas que nos pasan Pero es que tú recibiste Un máster Porque todo este proceso Te pasó exactamente En un reality Entonces ya ahorita Ándale No puedo decir Lo que me acaba de decir Pero dijo una palabra Que empieza con B Pero un paso menos Oye, entonces ya están los ensayos ¿Cuánto es el estreno? El 15 de febrero Estrenamos en Teatro Nuevo Versalles Oye, mi querida Guarbalita Pero también vienen Estas nuevas temporadas Me parece que Televisa Están lanzando nuevas temporadas De tu proyecto ¿Hay nuevas temporadas? Ah, pues tenemos un proyecto Que es un piloto Que se va a hacer en febrero Que es justamente para La barra de comedia Pero apenas vamos por el piloto ¿Quién te gustaría? No, no te puedo contar más todavía No, no te puedo contar más todavía Es más, creo que ni lo podía ni decir Pero no me importa Oye, ¿y va a haber fiesta este año o no? Este año hay fiesta en el Gotcha Así que prepárate el mameluco En el Gotcha Lo que quieras Prepárate el mameluco Porque te vas a tener que meter ahí A pelearte con la gente Pues invita al público Que no se pierda tu puesta Pues a partir del 15 de febrero Vamos a estar en el Teatro Nuevo Versalles Con la culpa es de las hormonas No se la pueden perder Todos los jueves Ocho y media de la noche Muchas gracias Te amo Gracias Limpate pa' el Gotcha ¡Ay!